Por el río del Colorado, cerca allá del Gran Cañón Hubo una vez un banquero, chaparrito y barrigón Como al perro del diacleta la primera vez que ladró Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom Pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Por tanto, por tanto, por tanto, pobre, pobre Tom Asaltó una diligencia y del caballo se cayó Pa' robar no trae licencia y fue a la cárcel por ladrón Se fugó de los sheriffes y en la hacienda se escondió Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón Pobre Tom, pobre Tom Pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobre Tom, pobre Tom, pobre Tom Pobre Tom, por tanto, por tanto, por tanto, pobre, pobre Tom Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó Al segundo le dio mate con tamaño pistolón Para siempre lo enterraron En medio del gran cañón Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Allá arriba en una nube vive un ángel cachetón Lo corrieron de los cielos por chaparro y barrigón No le dan en los infiernos cama ni alimentación Porque no encontraron cuernos de la talla de este tom Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Gracias.